¿Qué tal amigos? Soy Randal Gutiérrez para el medio RG Deportes y bueno, dando más cobertura a lo que es el rugby, nos encontramos con don Mauricio Roni Reperger, director técnico de la Federación de Rugby de Costa Rica y también coordinador de desarrollo. Don Mauricio, buenas tardes y gracias por el espacio. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes y bueno, aquí estamos disfrutando de la segunda fecha del torneo nacional de rugby 15 masculino. Don Mauricio, coméntenos un poco sobre todo este trabajo que ustedes han realizado a nivel de federación y obviamente para darle prioridad a los que son, a los torneos y a cada fecha lo que es el rugby. Bueno, por medio de la federación y específicamente de los clubes, se está desarrollando mucho lo que es la competencia local. Acá por ejemplo tenemos dos clubes, Universitarios Club de Montes de Oca y Coronado Rugby Club, del Cantón de Coronado. Bueno, luego tenemos otros cuatro equipos de primera división, dos de la zona de Cartago, de la Unión y de Cartago y otros dos de la zona de Santa Ana y de Curridabate. Luego tenemos un montón de focos por el resto del país y lo que estamos buscando es generar estructura en cada lugar para poder no solo mejorar la competencia, sino masificar el deporte principalmente que es para lo que estamos. Ok. ¿Cuánto tiempo aproximadamente ya lleva el rugby trabajando en Costa Rica? El rugby en Costa Rica tiene más de 20 años de desarrollo. Comenzó principalmente con extranjeros y con algunos jugadores locales que lo practicaban y ahí fue creciendo. La federación lleva más de 10 años trabajando fuerte en el desarrollo y apuntando, como te digo, no solo a la masificación, a la regionalización con cada club, sino mucho en capacitación a todos estos comités de deportes, a todos estos clubes que se encuentran trabajando y desarrollando en cada región. Ok. ¿Qué más viene para el rugby de Costa Rica? Bueno, obviamente es un deporte que ha crecido como la espuma, por lo que hemos visto en diferentes notas que hemos realizado, pero desde su punto de vista, ¿qué más viene para el rugby? Para el rugby de Costa Rica se vienen cosas muy grandes, pero yendo a lo más pronto, nosotros en junio vamos a estar jugando los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con los seleccionados masculinos y femeninos de Rugby Sevens, y nos vamos a ir a jugar todo ahí. Luego vamos a tener un torneo centroamericano a fin de año. ¿Dónde va a ser? Todavía no está definido, el año pasado fue aquí en San José y por suerte pudimos ganar el oro en masculino y femenino, por lo que vamos a tener que ir a defender el título. O sea, a defender el título en Patio Viejo, como dicen en Costa Rica. Correcto, con unidientes. Ok. ¿Sobre la parte mediática, desde su punto de vista, cómo ha visto el movimiento del rugby? El rugby ha tenido un crecimiento muy importante en lo que es medios y comunicación, pero también en sí muchos deportes de Costa Rica han trabajado en eso, entonces creo que también es gran parte del trabajo que hacen ustedes en los medios. Y bueno, es importante que los clubes se alineen, trabajen juntos, nosotros por medio de Ignacio Maqueda, que es nuestro community manager, estamos desarrollando mucho a nivel selecciones, a nivel federación, pero también a nivel clubes. ¿Qué es lo importante? Juntarnos, cosa de formar una buena red y que el pueblo tico sepa lo que se está haciendo en el rugby. Nos comentabas que estamos con la segunda fecha, bueno, están apenas iniciando, los partidos van a ser acá cada ocho días, cada quince, y hasta cuándo estará prolongado este certamen? Correcto, recién empieza el torneo de la segunda fecha, este primer semestre va a ser más que nada la fase de clasificatoria, y empezando el segundo semestre se van a jugar los play-offs y las finales. Entonces, no siempre jugamos aquí, esta cancha es una cancha de licoder, obviamente, en el parque público, que la administra la federación, a la cual muchos clubes la usan para entrenar y para jugar. Pero también se juegan en muchas otras canchas, Cartago tiene su propia cancha donde juega, y cada región propone sus canchas, y siempre y cuando tengan los estándares mínimos de seguridad, la idea es movernos por todo el país. También hemos jugado en Limón, hemos jugado en Garabito, entonces, lo que buscamos es que todo el país tenga su momento de rugby, y son ellos los que organizan esto. O sea, la federación los ayuda, por medio de nuestro director de competencia, pero son ellos los que organizan las fechas para que se pueda dar la competencia. Igual, para contactarlos a ustedes y para darles seguimiento a este deporte, tienen por las redes sociales, ¿verdad? Correcto, tenemos las redes sociales de la Federación de Rugby, en Instagram, Rugby Costa Rica, y en Facebook y en nuestra página web, federacionrugbycr.com Don Mauricio, algún último mensaje final que quiere usted agregar ya para cerrar la entrevista, obviamente, de parte de nuestro medio, agradecer también el espacio brindado por nosotros en este deporte. No, simplemente agradecerles a ustedes la difusión, agradecerle a los clubes, el trabajo que vienen haciendo, y a todo el staff de la federación, y el mensaje es invitarlos, invitarlos a probar, a conocer, a confiar en este deporte, que aparte de un montón de destrezas y capacidades físicas, tiene un montón de valores dentro, que sirve mucho para el desarrollo, no solo a nivel rugby, sino a nivel social. Así que invitarlos y estamos aquí a las órdenes. Perfecto, Mauricio, de parte de este servidor Randall Gutiérrez y nuestro medio RG Deportes, muchas gracias por el espacio, por la paciencia, y desde luego esperamos que dar más coberturas más adelante. Muchísimas gracias. Bueno, aquí informó desde el Parque Metropolitano La Sabana, Randall Gutiérrez para el medio RG Deportes. Saludos, amigos.